Ritornello de Abraham Valdelomar Para vivir en el amor, basta que un alma nos sonría. ¿Qué nos importa que el dolor, con un rictus de vencedor, exhiba su máscara fría? Para vivir en el amor, basta que un alma nos sonría. Para luchar contra el destino, basta que un alma nos escude. Torvo y siniestro en el camino, que el búho envidioso y cetrino nos grite al paso y se demude. Para luchar contra el destino, basta que un alma nos escude. Para librarnos del olvido, basta que un alma nos comprenda. ¿Qué importa el ser o no haber sido? O que el destino adverso, herido, sus iras trágicas encienda. Para librarnos del olvido, basta que un alma nos comprenda. ¡Gracias! ¡Gracias!